Juguemos Puedo ser tu mayor dolor Y gozarás del rol Que te enseñará bien Puedo ser tu violador La imaginación Esta noche Como lo puedes Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego De seducción Estamos solos En la selva Nadie puede venir A rescatarnos Estoy muriéndome De sed Y es tu propia piel La que me hace sentir Que estoy infiel En la selva Te llevaré Te llevaré Este es el juego De seducción No 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 Te llevaré Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Te llevaré Abrázame Abrázame Este es el juego De seducción Estoy muriéndome Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me La que me hace mover Me hace mover Me hace mover En este mar Me hace mover Te llevaré Te llevaré Te llevaré Te llevaré Te llevaré Te llevaré